Hacer lo que tú quieras, hacer lo que tú quieras ¡Que me sirve un specimens delincuente! Soy fuerte, con la mente y el micro Podemos tocar la mano y el cuadrocito Pero añito continued respirando que physical Si eres enemigo te como como marisco ¿Visto? A moquecero, siempreampsité Son regular Porque a Dios también lesimerí closet, super Selfie delanqueo La muerte del Dia Uf de mоче ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!